El oso asombroso presenta Las Dinoaventuras Capítulo 1, Temporada 2, Una Nueva Aventura La selva es demasiado grande y es bastante fácil perderse, y es por eso que nuestro equipo ha sido lo más discreto para poder sobrevivir. Y sí, ese soy yo. Mi nombre es el oso asombroso. Soy un oso grizzly que va en busca de un lugar que, pues, accidentalmente llegué por un accidente que yo provoqué al encontrarme una piedra mágica. ¡Chicos! ¡Es seguro venir! ¿Estás seguro? ¿Puedo haber algún peligro bastante peligroso? ¡Ay, Eli! Yo estoy seguro de que estoy seguro. Él es Eli. Es muy inteligente y a veces un poco torpe, pero es bastante precavido y siempre está atento del peligro. Eli creo que es por aquí. Y sí, el tiburón con piernas es Masi, un pequeño mosasaurio que no le tieme a nada. Señor asombroso, ¿sí? Sí, a ver, peligro. Masi se come a el T-Rex o a cualquier cosa. ¡Ay, Masi! Tienes que tener cuidado. Yo no sería tú que diga yo si sería tú, no me metería con ese peligro. Yo menos, y más que soy mucho más pequeño. Él es el señor pingüino. Muy inteligente y sabio, con las habilidades para sobrevivir en la selva. Y a pesar de que esto parezca una jungla normal, como ya había, bueno, ya había dicho, estamos en la prehistoria. Un mundo bastante peligroso. Ay, esta selva es bastante grande, pero por lo menos nos podemos guiar. Ay, si tan solo tuviera un mapa. Ay, ¿dónde están esos chicos cuando los necesito? Sí, la última vez que los vimos se fueron. Ay, qué rayos, y nos dejaron aquí solos de nuevo. No preocuparse, Masi, saber cómo guiarse. ¡Ah, ¿qué es eso? ¡Es un velociraptor! Tranquilos, amigos. Es solo un pequeño microraptor. Además, es uno. Sí, para que nosotros acabáramos en sus mouses, creo que deberían ser más. Ah, es un microraptor, con razón tan pequeño. Y también pueden saltar. Oh, espera, ¿qué pasó? Por cierto, hay que buscar algo. Oh, eres muy lindo. Y se fue. No hemos visto muchos dinosaurios, ¿eh? Y es lo peor y de una de las primeras cosas que no quiero que pase. Ver dinosaurios. Pero también puede ser asombroso, ¿no? Como yo, eh, no preocuparse. Yo ser dinosaurio. ¿Sintieron eso? ¿Sentir qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es un dimetrodón! Es un dinosaurio muy similar al espinosaurio. De hecho, ni siquiera es un dinosaurio. Es un reptil prehistórico. Amigos, cada vez que necesiten ayuda, necesitan a mí. Porque yo soy un oso grizzly. Ay, ¿se asustó? Y a mí también. ¡Uy, qué rayos! Amigos, estamos de suerte. Creo que no nos va... Bueno, digamos que... Solo olvídenlo. Hay que buscar un lugar para refugiarse. No tenemos nada. Venimos aquí y además tengo hambre. Bueno, entonces cómete las hojas. Sí, pero yo soy un elefante civilizado. No me como las hojas salvajes. Y si pueden ser venenosas... Eli, creo que esas hojas se las puedes comer. Además, tú eres un juguete. Tú ni siquiera necesitas comer. No, pues sí, ¿verdad? Ok. ¿Están buenas? Sí. Bueno, hay que tener cuidado. Qué bueno que no hay ningún peligro por el momento. ¿Qué es eso? ¡Hay que ir! Son acrocantosaurios. Son máquinas de matar. Espérenme, espérenme. Y yo voy por aquí. Espera, ¿dónde está Masi? ¿Crees que son lo suficientemente aterradores como para asustar a Masi? Te pudimos entender perfectamente. Váyanse de aquí. Úscale, úscale. Vale. ¿Qué está pasando? Masi. Masi. ¿Estás bien? ¿Qué es eso? Hay que huir rápidamente de aquí Masi, Masi también quiere huir Masi tiene miedo ¿Qué es eso? ¿Qué hacer? A ver, no sean cobardes ¡Un Tericinosaurio! Por favor, escóndanse ¿Por qué? Es ciego, no puede ver Es un Tericinosaurio Tranquilos, no nos va a comer Es herbívoro Pero es sumamente territorial y agresivo Gracias a dos que estamos bien Bueno, hay que irse Esperemos de que no nos topemos con más peligros Que estaremos todos bien Bueno, yo creo que es momento de irse No nos hacen más nada Esta historia continuará